A un mes y medio de terminar el año, me aventuro a decir que va a ser un año no solamente bueno, sino hacer un clic en la historia de este proyecto de la Zona Franca porque estoy convencido que, salvo algún imprevisto, todo parece indicar que vamos a estar habilitando la Zona Franca en lo que resta del año. La empresa está terminando con algunos detalles de obra que tenía pendiente y algunas cuestiones de orden administrativo que hoy todavía no están resueltas, pero que, al menos según los dichos de la empresa, y nosotros en ese sentido confiamos en que va a ser así, estarían próximos a resolverse, con lo cual estaríamos habilitando seguramente la Zona Franca antes de fin de año. ¿Qué estaría faltando, qué flecos aún restan definirse para la habilitación después de tantísimo tiempo de la Zona Franca-Santa Fecina? No, yo creo que entraríamos en algunos tecnicismos, pero en realidad desde lo que fue del año mucha gente, que si lo ve desde afuera puede parecer que estamos en la misma situación y no es así. Nosotros tuvimos un tiempo que fue más de un año que transcurrió para obtener la habilitación de aduana y de la AFIP. La aduana se la habilitó el 28 de diciembre del año pasado y la AFIP creo que, si no me equivoco, fue abril de este año. Y ante tanta demora el concesionario optó por disminuir el ritmo de avance de obra en lo que era la etapa final, de detalles, digamos. Y bueno, tenida la habilitación de la AFIP, hubo que recuperar ese tiempo y es lo que estamos terminando ahora. Son pequeños detalles que hacen a la operatividad de toda la infraestructura que se ha instalado y que consideramos, como te decía anteriormente, que creemos que en pocos días más ya va a estar finiquitado, al menos lo que nosotros podemos exigirle al concesionario para que esté en condiciones de operar. Así que estimo que, como te decía, no estamos mucho tiempo de... No quiero arriesgar fecha porque uno seguramente puede equivocarse, pero es inminente la habilitación y después vendrá la autorización de los usuarios, que es otro tema, pero que también creemos que, dada esta circunstancia, el concesionario está trabajando en la presentación del usuario, con lo cual va a ser un trámite mucho más rápido, mucho más dinámico. ¿Con qué escenario se encontrará la zona franca una vez habilitada? Entiendo que hay un potencial usuario, que sería el primero que vamos a habilitar y que el concesionario se encuentra, al menos según sus declaraciones, evaluando distintas propuestas, alternativas, posibilidades de negocio. Yo soy sumamente optimista en que, no de forma inmediata, pero sí en el mediano plazo, vamos a ver cómo va a ir creciendo la actividad dentro de la zona franca y cómo se va a ir constituyendo en un polo de actividad económica interesante para Villa y para la región. Yo creo que es un proyecto sumamente interesante. Ayer estuvimos reunidos los comités de vigilancia de distintas zonas francas del país en el Consejo Federal de Zonas Francas, se está trabajando para una nueva ley, se está también trabajando institucionalmente desde el conjunto de zonas francas del país para lograr que la zona franca ocupe un lugar más importante en la política de comercio exterior, que hasta ahora no lo ha sido así, estamos teniendo en este gobierno un poco más receptivo, digamos, que la anterior gestión en este sentido y hay cierto optimismo en cuanto a que se puedan darle algunas modificaciones a la ley que permitan que la zona franca tenga otra dinámica, que se pueda producir, que se pueda ser más competitivo y que sea realmente una herramienta más útil para el comercio exterior. A veces los empresarios argentinos ven a la zona franca como una competencia desleal y creo que es una visión equivocada, tienen que verlo justamente como una herramienta para poder desarrollar sus actividades y ser más competitivos en el mercado exterior. Ese es el objetivo de la zona franca y ojalá podamos tener las modificaciones legales que nos permitan justamente potenciar esa posibilidad. Tenemos que tomar conciencia de ser una ciudad receptiva para las inversiones, para la gente que genera actividad económica, porque el empleo y el bienestar pasa por ahí. Eso no debe hacerse a cualquier precio, sin ningún lugar a duda, porque así no debe ser. Ninguno debe pagar más de lo que vale algo. Tener empleo en una ciudad es importante, tener actividad económica es importante, pero insisto, no se debe pagar a cualquier precio. Pero también, basado en esto, no nos tenemos que pasar para el otro lado. Hoy, lamentablemente, en este tema, después de tantos años y al ponerse en marcha la zona franca, hay gente que ha generado un clima que realmente no es el mejor, no es el mejor para la ciudad, no nos hace bien, genera, probablemente genera unos problemas para la puesta en marcha de la zona franca, y lo que es peor, a mi modesto entender, y lo digo a título personal, con cuestionamiento totalmente infundado. Entonces, yo lamento mucho que alguna gente haya desarrollado una actividad para ponerle miedo a la gente. Yo creo que hay mucha gente en Villa que se le ha sembrado miedo, eso es muy malo. Hay que ser muy cuidadoso. Y en esto, estamos hablando de la posibilidad de almacenar fertilizantes. En esto, nosotros como ente no tenemos ninguna autoridad para decir que sí o que no. En la provincia de Santa Fe existe una Secretaría de Medio Ambiente que es la que determina quién puede operar y quién no. Nosotros somos justamente, como te decía anteriormente, el comité de vigilancia. Tenemos que ver que todo lo que se haga en la zona franca esté enmarcado en la normativa vigente. Si Medio Ambiente dice que esa actividad se puede desarrollar, aunque nosotros no querramos, se va a desarrollar. Si Medio Ambiente dice que la actividad no se puede realizar, aunque nosotros querramos, no lo podemos permitir. Entonces, hay una autoridad de aplicación. Debemos ser orgánicos, debemos ser respetuosos a las leyes. Quienes tienen una postura que discrepa con la inversión que se puede hacer, tendrían que estar en Medio Ambiente analizando, discutiendo y consultando. Así no ha sido. Se ha hablado, perdón, se ha hablado sin hablar con las autoridades que corresponde. Hubo gente del INTA en Villa Constitución hablando de ese tema, tampoco estuvo la gente que dice que esto no tiene que instalarse. Se han dado explicaciones que tienen que ver con fábricas de algún fertilizante de principios del siglo pasado. Esa no era la tecnología que se usaba hoy. O sea, todo parecería indicar que hay un interés en decir que algo es malo cuando no tienen documentación ni certeza que así sea. Están hablando de veneno, el fertilizante no es un veneno. Están hablando de agroquímicos. Los agroquímicos son los pesticidas, los herbicidas, los insecticidas, no los fertilizantes, que es una cosa totalmente distinta. Que se usa en el campo no quiere decir que tenemos que meter todo en la misma bolsa. Pesticidas, que incluye a los herbicidas, a los planicidas, a los insecticidas, son venenos. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, y puedo estar equivocado porque yo no soy el dueño de la verdad, como hay alguna gente que se tildan de dueños de la verdad. Que más de uno cuando gocía con un veneno para cucaracha en su casa, sí se está enfermando y no con este almacenamiento de un producto que no es veneno. Así que hay que ser muy cuidadoso y hay que tener muy presente que cuando se actúa de esta manera, se va mucho más allá de lo que es la empresa, de lo que son los funcionarios, se va la imagen de la ciudad. En eso yo insisto una vez más, no me interesa que me salgan a contestar, que usen unos conceptos después desagradables, que tengan que bancarme algunos agravios en audiencias públicas. Yo estoy por encima de eso. Soy de Villa Constitución, vivo en Villa Constitución, tengo mi familia acá y quiero una Villa Constitución que progrese, y sanamente y sin venenos. Yo no voy a ser partícipe de esta idea de que estamos eliminando la ciudad. Gracias.